Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito Muy Fuera de Lugar. Aquí nos pasamos de la raya y el día de hoy tengo un invitado que seguramente ya vieron el título. Es un tema bastante delicado que nos va a platicar pues hasta donde él considere, pero le agradezco muchísimo. Es un tema seguramente difícil y te agradezco muchísimo el día de hoy. Estoy con Cristian Romero. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues sí, ahí no tengo problema en hablar de esto, pero pues vamos a darle a ver hasta dónde llegamos. Oye, amigo, bueno, primero y antes que todo, estoy seguro que si la gente está viéndolo en YouTube o en TikTok, va a decir, ¿qué pedo? Y el Luisito comunica. Y yo, y Memo Choa. De hecho, sí tienes tu cuenta, ¿no? Ahí está en TikTok. Fíjate que yo empecé con TikTok Super X. No sabía. Era, le puse primero Wichito Descomunica porque no sabía. Me empezaron a decir en la calle, oye, Luisito, que no sé qué. Güey, es que si te pareces mucho, güey. Mucho. Pero al principio no lo conocía. Me metí a ver y dije, bueno, creo que sí me parezco. Y ya la gente me empezó a decir, Luisito, Memo Choa, y al final dije, pues, es que dicen, si del cielo te caen limones, y ya. Ochoa comunica, se quedó, y ahorita. Pero bueno, la plática no va a ser como de, oye, ¿qué te dicen en la calle? Igual ahorita sale. Pero tú fuiste futbolista, tú jugaste fútbol, más o menos, ahora sí que una mini biografía. Tú eres de aquí de la Ciudad de México. Según lo que sé y me contaste, estuviste durante mucho tiempo, desde los 14, 15 años, en Fuerzas Básicas del Atlante, ahí en seminario, ¿no? En seminario. Chistoso porque el Atlante entrenaba en seminario, en frente de mi casa. Y yo los iba a ver nada más jugar, entrenar. Y un día el poli, que ya me conocía, que iba siempre, me dijo, güey, hay pruebas, tráete tus cosas. Fui por mis cosas, me hicieron pruebas y me quedé. Y de ahí, siempre en el Atlante, 15 años. 15 años en el Atlante. Y obviamente fuiste pasando de categoría en categoría. ¿Jugabas de qué posición? Llegué jugando de volante por derecha. Pero bueno, yo creo que los entrenadores ven más allá, ven tus cualidades, me hicieron contención y terminé de central. Ok. Bueno, y el día que debuté, me dicen, oye, ¿has jugado de lateral? Yo quería debutar. Y yo, ay, profe, yo era lateral. Y me metieron de lateral. Lo hice bien, pero... Ah, bueno, pero no era la posición. Pero no era la posición, pero yo siempre estaba atento a todos los movimientos. Claro, claro. Y aparte, ya jugando un buen rato, pues obviamente sabes las posiciones y cómo juegan tus compañeros, que también te ayudan bastante, ¿no? ¿Tú jugaste en el Atlante? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Y a qué edad más o menos? Te voy a contar un poquito, así rápido, la trayectoria. Llegué a básicas, subí a tercera y llegamos a varias finales ahí. De ahí me pasaron a primera división, porque ya habíamos llegado a varias finales. Pero estaba Pepe Cruz de entrenador y me dijo, no, estás muy chico todavía. Necesito que pruebes primera A. Ok. Estuve en primera A, pero estaba muy chico todavía. Yo tenía 16, 17. En ese tiempo llegó Negrete, de entrenador. Negrete. Y me dijo, Negrete. Manu. Negrete, ajá. Llegó y me dijo, necesito de experiencia, güeyes de experiencia nada más. Ok. Y me mandaron, fue, eso estuvo bien, porque hicieron, en ese tiempo hicieron un equipo para ascender. Ok. Lo crearon. Vamos a ascender con lo mejor posible. Vamos a ascender un equipo. Y trajeron a muchos jugadores, entre ellos que el Hobbit, Permudes. Bueno, entre otros, ¿no? El Hobbit. Serían muchos si se me puede pasar uno por ahí. Pero el Hobbit era alguien que estaba ahí. El Hobbit era alguien que estaba ahí. Entonces, ascendimos ese equipo a primera A. Y de ahí nos llevan al Hobbit y a mí a primera división. Ok. Esa fue un poco de mi trayectoria. Ok. Primera división, cuando el Atlante, ¿qué? Porque ha tenido cambios. Cuando el Atlante estaba, ¿en dónde? Jugábamos de local. Estábamos en la Ciudad de México. Esto fue un año antes de que se fueran a Cancún. Estábamos en Ciudad de México. Jugábamos en el Estadio Azteca. ¿Te acuerdas en qué año? 2006. 2006, ok. 2006. Yo debuté en 2006. En octubre. En octubre. En octubre de 2006. Entonces, tú llegas de central. Te dicen que si juegas de lateral. De hecho, vi que ahí tienes como un TikTok en donde estás jugando, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿debutas? ¿Tienes condiciones? ¿O te mandan a algún otro lado? ¿O cómo pasa tu paso por ahí, güey? Este, debuté casi al final. Creo que eran 17 jornadas. Yo debuté en la 15. Ok. En la 15 nos quedamos... ¿A qué edad? A los 20. A los 20. Acabo de cumplir los 20. Debuto. Jornada 15. La 16 nos tocó contra América. Y... ¿Era socio Águila? Nos faltaba. No, era América. Como era primera división. Ah, perdón. Pero no era América. Sí, ahí era América todavía. El último partido, me acuerdo. Esto pasa mucho. El entrenador nos dice... Porque ya está hasta la madre. Porque decía que los de experiencia eran medio huevones y así. El último partido con el cuadro. ¿Te acuerdas? René Isidoro García. René Isidoro. ¿Qué dice René? Ya me tiene hasta la madre. Estos güeyes voy a jugármela con puros chavos. Puso el cuadro. Yo ya me sentía otra vez para jugar el último partido. Y el día del partido dice... ¿Qué crees? Nos falta un punto para calificar. Me dijeron que me la... A todos, ¿no? Nos dijo... Me la tengo que jugar con los de experiencia. Igual perdimos, ¿no? Creo que hubiera estado... Hubiera estado... No calificamos esa vez. Sí, sí. Hubiera estado mejor. Se hubiera hablado mucho de que jugó con muchos chavos. Pero era su chamba también. Sí, era su... A ver, espérate. Eso fue. Lo corrieron igual. Ah, bueno. No calificamos. Lo corrieron. Ahí llega otro entrenador. Llega Pepe Cruz. Y como es bien sabido... Cada entrenador... En todos lados, ¿no? Llega alguien y trae su gente. Claro. Llegó, trajo su gente. Y a mí me dijo, no, pues te vas a ir a la filial de primera A, que era Colima. Ok. En Colima, ahí fue... Te fuiste a vivir a Colima. Tú ya ahí ganabas una lana. Sí. Digo, yo no sé de eso. Yo no sé de eso, igual para no... También son cifras de esos años, ¿no? Pero ya ganabas bien. Sí. Para tener 20 años, sí. Pero para ser futbolista, yo siento que no. Ok. Pero, ¿tú eras de los más chicos o...? Yo era de los más chicos. Ok. Y te vas a Colima y ahí estás viviendo, le estás echando las ganas para poder regresar, ¿no? Era tu tirada, ¿no? Era la tirada. Sí, de hecho, yo era de los más chicos. Yo jugaba como menor en el Atlante porque en ese tiempo era... No sé si todavía... La regla de los... No sé qué once, ¿no? Ajá. Ese yo cumplía esa regla. Y sí, me voy a Colima. Estuve allá y como a los dos, tres meses me empecé a sentir mal de la cabeza. Pero mal, mal, mal. Me dolía la cabeza las 24 horas. No, no. Las 24 horas del día. ¿Tú con quién vivías en Colima? Con dos compañeros de allá. Ah, ok, ok. Mi mamá tenía una amiga. Nos consiguió una casa. Me la rentaban muy barato. Y pues me junté con dos amigos. Me empecé a sentir mal allá. Muy mal. Me dolía la cabeza. Pero como necio yo, como chavo que crees que no te va a pasar nada, seguía entrenando. Llegaba y le decía al doctor, que no sé si era doctor, ¿verdad? Porque nunca se dio cuenta. Y me inyectaba. Me decías migraña. Y me inyectaba. ¿Y se te quitaba o no? Se me quitaba el dolor en el entrenamiento. Y yo entrenaba, entrené como dos o tres semanas así. Y se me empezó a cerrar el ojo. No, no. Ya no lo podía abrir porque el tumor estaba agarrando mi ojo. Y aparte de que se me empezó a cerrar, no lo podía mover. Movía este, entonces ya veía doble para todo. Uno veía para allá y el otro para todos lados. Era muy chistoso. Parecía camaleo. Yo me veía en el espejo y me reía porque este güey se quedaba así. Sí, igual tú pensando de algo ahí raro. Ja, ja, ja. ¿No? Y ya hasta que me vio muy mal un día y llegué y me dijo, no. Tú ya no puedes entrenar. Ya te ves muy mal. Bajé de peso. Me dijo, ya te ves muy mal. Ya no puedes entrenar. Vea que te hagan una tomografía y nos avisas en Colima. Y ya fui. Me dijeron, se ve algo aquí. Se ve mucho líquido en tu cerebro. El líquido tiene que correr. Y para ese entonces, ¿te dolía la cabeza? ¿Ya no veías? ¿O ya el ojo se te cerraba? ¿Algún otro síntoma así? O sea, no sé. A ver, yo soy una persona que no he tenido contacto con eso. Y te lo pregunto, sí, con todo respeto. O sea, güey, ¿podías caminar bien? ¿Podías correr bien? ¿Coordinabas bien? ¿Del estómago bien? ¿Todo bien? Todo bien. Solo era el dolor intenso de cabeza. Intenso. El más intenso que hayas sentido, unas 10 veces más. Intenso, intenso. Y sí, pues no podía ver. Entonces tú vas, te dicen en la tomografía, hay algo aquí. Ajá. Este, había líquido. Se veía mucho líquido. Entonces me dijeron, ahí hay algo que no está dejando que corra el líquido. Te tienen que operar urgente. Pero pues yo les dije, soy de la Ciudad de México. Allá está mi familia. Y pues hay muchos hospitales. Me dijeron, sí, pues mejor. Si hay esa posibilidad, mejor vete para allá y que allá te atiendan. Ok. Entonces tú te vienes para acá, para la Ciudad de México. Te vas a ver qué rollo. ¿En qué momento te dicen, güey, esto es un tumor? Llegué a Neurología, al Hospital de Neurología, que es buenísimo aquí. La verdad es que tuve mucha suerte porque cuando llego, llegué a urgencias, ¿no? Y estuve ahí, me dijeron, sí, tienes algo. Me dijeron, tienes algo. Ya sabes que aquí los hospitales de ese tipo son medio, son muy burócratas, son muy tardados. Me dijeron, tienes algo, pero pues no hay lugar. Ajá. Y yo así de nomás. O sea, para operarte. No hay lugar para que entres y para citas nada. No hay lugar nada. O sea, no para operarte, sino para ver qué era. Para ver qué era. Ok. Entonces, una me dijo así, como por abajito me dijo. El martes, un sábado o algo así, domingo, me dice, el martes hay una reunión de médicos. Tráete tus estudios, se los enseñas y a ver si ellos te hacen paro. Ajá. Y ya vine y no me quisieron atender. Ok. Y ya, pues mis papás, pues desesperados, porque yo venía muy mal. Y me dijeron, pues vámonos a un hospital privado o algo. Pues ya. Y ahí, pues obviamente todo eso iba costando, ¿no? Iba costando. Iba costando. Tú, a ver. Igual y los números, no sé qué tan claros los tengas al día de hoy. De esto que me estás diciendo, ¿tiene 12 años? 16 años. Más o menos, sí. 16 años, 15. Sí, por ahí, 15. Bueno, igual ya los precios ya no son los mismos, ¿no? Pero ahí ya habías gastado una lana. Ahí ya habíamos gastado en estudios, en avión, en varias cosas. Que bueno, por lo que viene y por más o menos lo que hace, no era nada todavía. Todavía no era nada. En ese momento, ya que me dicen, ¿tienes algo? Te tengo que operar. Le marqué a Colima, porque yo estaba jugando allá. Les marco, oye, este, pues tengo esto. ¿Colima, qué? ¿Cómo se llamaba el equipo? Colima, tuberos de Colima. Ok, porque había otro equipo, ¿no? Que se llamaba los loros. Tú estabas en tuberos. Yo estaba en, afortunadamente, por lo que me cuentan de loros. Ajá. Afortunadamente yo estaba en el otro. Ajá. O sea, hablé, pues para reclamar el seguro, ¿no? Todos los jugadores deben de tener un seguro de gastos médicos. Claro. Todos. Hablé y me dicen, no, este, pues es que tú eres de Atlante. No sabemos nosotros. Así, ¿eh? Así te lo dicen. Que hasta ahí es válido. ¿De acuerdo o no tan de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero siento que te pueden ayudar un poquito más. Ok. No. Ok, no, no lo sentiste tan profesionales, ¿no? Así de que nosotros no sabemos. Porque yo ya llevaba casi una temporada con ellos. Entonces debe de haber un vínculo más. Pero al final es una empresa y te ven como parte del mobiliario. Claro. Nada más. Entonces, bueno, soy de Atlante. Hablé a Atlante y me dicen, híjole, pues sí está cañón lo que tienes, pero no renovamos tu seguro. Así me dijeron. Ajá. Pues ahí, ni modo, pues no lo renovamos, no podemos hacer nada. Pero tú ya sabías que tenías, o sea, ¿en qué momento supiste que ya era un tumor, pues? Este, no, ahí todavía no sabía. Ah, no sabías. Sabía que tenía algo y que me tenían que abrir la cabeza. Ah, ok, ok, ok. Sabía. Ok, cronológicamente, es que como me habías dicho que no, pues era un tumor y así, obviamente ahorita ya lo sabes, pero en ese momento todavía era un líquido que te tienen que abrir la cabeza para saber qué es y va a costar una lana. Sí. Atlante, hazme el paro, o no hazme el paro, sino güey, pues yo soy tu empleado. Sí. ¿No? Sí, ayúdame con el seguro que debo de tener, curzosamente. Claro. Y me dicen, no, este, no lo renovamos. Y, pero te digo, todo eso pasó muy rápido, porque te digo que fui con los doctores estos y ahí vamos para afuera. Y ahí vamos así saliendo para irme a un hospital privado que iba a salir carísimo. Entonces, de repente le gritan a mi mamá. Vero, se llama Vero, mi mamá de Verónica. Vero, ¿cómo estás? Y voltea a ir a una de sus amigas. ¿Qué hacen aquí? No, pues tenemos este problema. Y la amiga de mi mamá me dice, acompáñenme, soy secretaria del subdirector. Ok. Y yo, bueno, pues ya fuimos y le contamos. La amiga de mi mamá sabía que jugaba, entonces estaba muy emocionada. Al doctor le encantaba el fútbol y me dijo, es que no hay camas, pero vente, vente mañana. Y te, yo te voy a, en cuanto salga una cama, te voy a meter ahí. Ok. O sea, fue mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Y pues ya, al otro día estuve ahí como ocho horas sentado en las banquitas esperando. Hasta que se desocupó una. Y ahí, pues ya me metieron. Luego, luego estudios. Aventaste tu chamarra. Esta es mía. Sí, ya. Ahí, estudios. Todo rapidísimo. Este, en tres días ya me estaban operando. Ahí ya sabía. Yo tenía, mantenía informado Atlante porque seguíamos exigiendo lo que me correspondía, el seguro. Pero, pues no, 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 no se dían. Y ahí, todavía no sabías. Eh, no. Bueno, no. En cuanto entré, que me hicieron más estudios, ya me dijeron. Me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un tumor que está obstruyendo el líquido y te lo tenemos que sacar. Te cagaste en ese momento. Sí, sí, sí. Porque hay un tumor y pues lo relacionas cáncer y luego cáncer. Un tumor cerebral. Era tumor cerebral. Tumor cerebral. Ok. Se llama, eh, el nombre era un germinoma pineal. Ok. Ese es el nombre más. ¿Pineal? Pineal. Ok, ok. Porque la zona es, la zona pineal. Claro, claro, claro. Entonces, eh, te dan la noticia. Supongo que en ese momento todavía estabas pensando en, güey, pues en algún momento, o sea, hay fricción ahí con Atlante, pero en algún momento van a ceder, ¿no? Porque, pues, deben de, ¿no? Así es. Fíjate que yo de todo esto, yo me enteré hasta después. Ah, no sabías. No sabía, porque yo estaba hospitalizado, dopado, porque no podía más. Mis papás estaban peleando. Tu cabeza estaba explotando. Sí. Mis papás eran los que peleaban y peleaban con Atlante. Y tenían que pelear allá, venir a verme, atender el trabajo. Entonces, siento que para ellos estuvo muy cañón ese problema. Ok. Te dicen lo del tumor. Están tus papás peleando con Atlante para que puedan desembolsar, ¿no? Ajá. ¿Ahí ya era una lana o todavía no? Ahí ya era una lana. Ya los estudios, la hospitalización. ¿Te acuerdas más o menos cuánto era o cuánto ascendió en algún momento? De puro hospital, te estoy hablando. Puro hospital, operación y estancia y así, fueron como 150 mil pesos en ese tiempo. Ok, ok, ok. Pero que tuvimos que conseguir en... En nada, en ese momento. Ok. Porque te digo que en tres días a mí ya me estaban operando. Ok. Gracias a Dios, ajá. Y te operan. O sea, ¿cómo se vive eso, güey? O sea, ¿cómo vives ese momento en el cual vas a entrar? Y no sé si... ¿Qué te dijeron, güey? O sea, ¿puedes no salir, güey? O sea, tú lo sabes. Pero sí te lo advirtieron o no. Me lo advirtieron. Y me dijeron todo eso. Y algo que me llegó mucho, lo más seguro, es que no vuelvas a jugar fútbol, ¿eh? Y pues era mi vida, era mi logro de toda la vida. Toda la vida trabajé para ser futbolista. Y en ese momento, de un día para otro, cuando yo ya estaba en primera división, me dicen... Lo más seguro es que no vuelvas a jugar fútbol. Antes de operarme y yo así de que... Pues ya. Y pero también había la posibilidad de que podías... Sí, también. Que bueno, no sé si esto lo digan los doctores también, ¿no? O tus papás lo hayan sabido de que también puede hacer una operación... De la cual no podías haber salido. Porque creo que también eso... O sea, el jugar fútbol, tal vez si ya era lo de menos. Que sí era lo que te importaba, ¿no? Pero ya era lo de menos, de lo más importante, ¿o no? Exacto. Pero sí, sí, sí. Porque es... Literalmente me abrieron el cerebro. Me abrieron el cerebro porque el tumor... De este lado fue de acá. Sí, de este lado tengo... El tumor estaba, te digo, atrás de mi ojo. Entonces el cerebro está como así. Ajá. Y estaba adentro. Casi al medio. Ok, ok. Tú sales y no sabías nada de lo del Atlante todavía. No, salí y no sabía nada. No sabía qué estaba pasando. Yo creo que para no preocuparme, no me quisieron decir. Ellos me decían, tú preocúpate por... Te ibas a encabronar. Sí, seguramente. Tú preocúpate por recuperarte. Ellos pelean. ¿Y cuál era lo... ¿Qué era lo que decía Atlante? Porque era una falla de ellos. ¿Qué era lo que decían tus papás? ¿Y cómo fue la negociación? Si es que llegaron a algo o no. Pues al principio ellos nos dijeron, no renovamos tu seguro y ya. Yo creo que pensaron que mis papás se iban a quedar callados, a estar preocupados por mí. Pero después de insistir, de decirles, los vamos a demandar, vamos a ir a la prensa, cosa que les iba a afectar mucho, me dijeron, bueno, trata de facturar lo que puedas. Y eso te lo reembolsamos, que obviamente no todo se puede facturar. Y aparte fue después, ¿no? Y aparte fue después. Tuvimos que hacer el gasto y ya unos meses después ya llevamos todo porque yo fui. Entonces ya estaba medio recuperado. Fue varios meses después que me dijeron, bueno, trae tus facturas, toda una relación y ya vemos. Ok. Y al final sí se pudieron hacer cargo de lo facturado, vaya. De lo facturado sí me lo regresaron. Oye, tú sales de esto y tú, y te lo digo de nuevo, ¿no? Con todo el respeto, pero te lo pregunto porque no sé. Tú antes eras uno y ahora eres otro. O sea, a lo que voy es, ¿sí ha cambiado tu forma de hablar, de ser, de percibir cosas después de la operación? En cuanto a que a lo mejor físicamente cambiaste o no sé, güey. Yo creo que sí cambió mucho mi forma de ver la vida. Más bien fue eso, la forma de ver la vida. Este, ahora, fíjate que desde ese día que me dijeron no vas a volver a jugar fútbol, desperté y de ahí a la fecha, cinco días mínimo a la semana, sueño que juego fútbol. Neta. Entonces cada que juego lo disfruto, pero puedo jugar, soñar que estoy en una cascarita, puedo jugar que estoy en primera división, pero mínimo cinco, cinco veces a la semana, sueño que estoy jugando fútbol. ¿Y volviste a jugar fútbol? Volví a jugar. Fíjate que más allá del dinero, que la gente de Atlante me pudo haber regresado a una parte, lo que yo siento que hubiera sido una gran motivación para mí que me hubieran dicho, recupérate, acá está tu lugar. O algo así. Claro, claro. Pero pues fue, ya te enfermaste, ya no sirves. Adiós. Claro. Adiós. Y Ponto hubiera sido un rollo como de no renovamos tu seguro y vamos a apoyarte, ¿no? Porque la cagamos. Sí. O sea, sí te puedes equivocar, ellos se pueden equivocar, pero ya de ahí a, pues, güey, no nos sirves más. Y aparte era el club para el que trabajaste y te dedicaste, ¿no? Que me hubieran dicho, aquí está tu lugar, aquí es tu casa. Eso, aunque hubiera sido una promesa, pero me hubiera ayudado porque me dio muy para abajo. Te mató. Sí. Pregunta súper en serio. Yo creo que te dio en la madre más el que te hayan votado el tumor. Sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues el tumor me lo quitaron, pero este sentimiento que quedó en mí... No te lo ha quitado. No se ha podido quitar, ¿eh? Y regresaste a entrenar y a jugar y a correr o no. Y, bueno, fíjate, te voy a contar. Todavía se puso un poquito peor después del tumor porque salí de la operación. Fue una operación de ocho horas. Y ya, despierto y me dicen, oye, solo te pudimos quitar la mitad del tumor porque la otra mitad estaba agarrando tu ojo. Si te la quitábamos, lo podías perder. Y yo así de que, bueno, pues, y ahora... Pero hicimos unas pruebas y reacciona bien a la quimioterapia. Entonces, todavía estuve en quimioterapias. O sea, ya le dieron la madre a lo otro con la quimioterapia. Ok. Y radioscirugias, que es horrible, horrible la reacción. ¿Cómo? Yo no sé, güey. ¿Cómo es? La quimioterapia te meten por suero, te meten los químicos que atacan al tumor. Pero después de eso, yo no podía oler comida porque vomitaba. Comía y vomitaba. Yo vivía... Digo, esto se va a escuchar un poquito asqueroso, pero es la verdad. Yo vivía con una cubeta al lado porque pasaba saliva y la vomitaba. Ok. Es horrible. La sensación es horrible. O sea, tú sales con la mitad todavía del tumor, te ponen a estas quimioterapias, ¿no? Para que puedas... Para que esa madre se pueda ir, ¿no? Te inyectan y lo que te inyectaban te hacía... Reacción. Reacción. ¿Vomitabas? ¿Comías? Comía. Tenía... Comía porque tenía que comer. Pero no te gustaba comer. Pero no me gustaba comer porque en cuanto lo olía, ya estaba casi... Se daba asco todo. Y... ¿Cuánto fue de este tiempo? No tenía fuerzas. Afortunadamente fueron muy rápidas. Yo creo que... Fueron creo que cinco cada semana. Y radioterapias. Te meten rayos láser también. Y eso fue un mes seguido. O sea... Dos, tres meses en quimioterapia. ¿Podría decirse que fueron como que nueve, diez meses de que ya estabas con el entrenamiento medio acá a estas quimioterapias? ¿Fueron como diez meses? Puede ser algo así. O sea... Ojo. Eh... Hospital. Te dicen qué pedo. Pelea entre Atlante y tu familia. Te operan. Operan. Sales. Quimioterapias. Quimioterapias. ¿Diez meses? Once. Más o menos. Acaban las quimioterapias y no me dejaban caminar todavía. Solo me podía parar al baño y ya. Después de la operación ¿no caminaste? No me dejaban porque como era la herida y también por dentro, me decían cualquier esfuerzo de más se te puede abrir por dentro. No, o no sé si la fuerza que... no sé si tenías fuerza en las piernas o no. Sí, no, ya casi no. Y no sabías. Y si te parabas y te caías. ¿Qué pedo? Algo así. No me dejaban pararme. De aquí al baño que estaba al lado. Y de regreso. Estuve allí. Madres. En pandemia casi. ¿Qué hacías? Sí, como ahorita. Como ahorita. ¿Pero qué hacías mientras? Leía mucho. Leía mucho y pues en la computadora. ¿Y hablabas con tus compañeros de Colima o del Atlante o no? Nadie. No quería saber de nadie. Yo no quería saber de nadie. ¿Ni ellos de ti o sí? Sí, fíjate que iban, pero yo estaba muy mal. Aparte iban todos. Hay algo que... Yo soy muy postrero. Siempre. Y mi refri estaba lleno de pasteles. Todos iban y me llevaban pasteles. Pero yo no podía comer nada. Te cagabas. Y la gente iba en buena onda, pero yo me sentía tan mal que yo le decía a mi mamá. Diles que ya no vengan. Por favor, no vengan. No vengan a verme. No quiero ver a nadie. Pero sí, la gente estaba. Iban y estaban en la sala. Yo no salía. Pero sí estaba. La verdad es que la gente, si es suerte o si he hecho algo bien, pero siempre he estado rodeado de mucha gente. En el hospital, yo estaba en un cuarto de seis personas. En la hora de visitas estaba la gente con los demás pacientes. Su familia, ¿no? Ok. Y a mí se tenían que organizar abajo porque les daban tres minutos. Porque había tanta gente que les daban tres minutos. Era, tienes tres minutos, subes tus tres minutos y te regresas. Ok. Digo, afortunadamente, pero sí ya después de la operación ya no podía más. Les dije, ya. Ya no tenías ni el ánimo ni nada. No tenía el ánimo. Tú estabas por ahí del 2006-2007. Me dices que estabas en el año 2007. Ahí fue cuando el Atlante quedó campeón, ¿no? Fíjate, se vino una tras otra. No me dieron el seguro. No me dieron mi lugar que yo siento que podía merecer. Porque regresé a jugar. Sí pude jugar. A pesar de que me dijeron que no podía jugar, regresé a jugar. Pero en ese año el Atlante se fue a Cancún y quedó campeón. Yo me estaba recuperando y los veía y dije, yo pude haber estado ahí. Yo podía haber estado ahí siendo campeón ahí jugando. ¿Tenías compañeros todavía de que juegan contigo? El 80% estaban todavía. ¿Quiénes estaban? O sea, nombres como para tener ahí ubicados la gente que nos escuchamos. Con los que jugué de ahí estaba Vilar, estaba Mustafá, estaba El Hobbit, estaba Daniel Guerrero, el Chepe Guerrero, Mario Hernández Lash, Horacio Cervantes. ¿Con quién te llevas bien con alguno más que con otro de los que estaban ahí? Yo me llevaba muy bien con Mario Hernández Lash, con Horacio Cervantes. Horacio Cervantes era un tipazo. Con el Hobbit, el Hobbit Bermúdez. Vivía muy lejos de donde entrenábamos. Ajá. Entonces muchas veces había doble sesión. Ok. Yo le decía, vente, te quedaste en mi casa. Vamos a entrenar, regresamos a mi casa, comemos, ahí jugamos un rato. ¿Aquí? Ajá. Porque él vivía en esa. Claro. Nosotros entrenábamos por la caseta de Cuernavaca. Claro, claro. Pegaso. Pegaso. Ajá. Ahí justo. ¿Tienes contacto con alguno de ellos o ya no? Este, sí todavía. Sí. Por redes sociales todavía de repente hay algún saludito. Como Memo comunica. Como Chaco. Ándale. Te dicen, oye, graban un saludo que es fan. Y dije, ¿alguna anécdota ahí que tengas que te acuerdes que te haya pasado en Atlante? No sé, ¿alguna curiosidad que tengas por ahí? Que esté muy fuera de lugar. Sí, si quieres, muy fuera de lugar, sí. De repente llegó un jugador. Ajá. No puedes decir su nombre. Que no era. Sí, no, no me gustaría. Nada más voy a contar la anécdota, ¿no? ¿Pero es conocido? No. Ah, ok, ok. No, 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 pero todavía es conocido mío. Entonces. Llegó y yo decía, ¿por qué juega este güey? ¿Por qué juega? Y ya el otro día llegó el entrenador con un coche nuevo. Ok. Y yo decía, pues con razón. O sea, ¿se lo dio él? Sí. Después se supo, ¿no? Que se lo había dado él. Porque ya sabes que todo se sabe acá. Pero sí, yo decía, ¿por qué juega? ¿Por qué juega todos los partidos? Ah, pues. Entonces, o sea, sí le daban ahí como cosillas a la gente. Sí. Sí, sí, sí. Pero el entrenador ya en categorías. Eso era, ¿no? Eso era todavía en tercera. Ah, en tercera, en tercera. Pero en primera división, ¿alguna anécdota? Chistosona. Fíjate, ahorita en lo que te acuerdas, yo ya te había contado ayer una que es muy rara, pero a lo mejor gente de Colima lo recordará, lo sabrá. Yo, cuando estaba en Murciélagos, fui a jugar, entre comillas, jugar en Colima, que pues obviamente no jugué, pero sí me llevaban, ¿no? Yo era como la mascota del equipo. Entonces yo iba, güey, y fue como, haz de cuenta que los primeros dos, tres partidos, la verdad, la verdad. O sea, ya te lo digo como entre broma y no. No me supieron aprovechar porque, güey, cuando fui a Hermosillo, te lo juro, casi se llena el estadio de segunda división. Fui a Colima, no se llenó el estadio, pero sí eran como un 50, 60% de un estadio de segunda, si es algo, ¿no? Máxima entrada en la historia. En jornada 3, 4, bueno, el caso es que ahí yo sabía que, por eso te preguntaba y no, o sea, como de algo habrá pasado allá en Colima, porque ahí había una persona, no necesariamente en tu equipo, sino en otro lado, que tenía mucho dinero y que se sabe, se sabe allá, igual algún amigo que me esté escuchando, que estuvo conmigo en Murciélagos o gente que pasó por ahí por el equipo. O gente que pasó por Colima. Gente que pasó por allá, pero sí le solía dar regalos a cambio de ciertas cosas a los jugadores. De ciertos favores. De ciertos favores, pero sí, incluso a un compañero que era un compañero atractivo, le ofrecía de vente, vente al equipo. Y, pues, él nunca quiso, pero sí le decía, te pongo casa, te pongo coche, te pongo todo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que nunca accedió y ahí está. No tiene coche, no tiene casa. No tiene coche, pero no soy nadie para Dios, pero tú llegaste en un BMW con placas de Colima. Tengo casa en Colima. Y tengo casa en Colima. Oye, pero bueno, entonces tú regresaste a entrenar y sí pudiste volver a jugar, pero jugabas igual que antes. O sea, siendo sincero, ¿sí jugaste igual que antes o no? Sí, regresé y todo fue muy normal. Jugué dos, tres temporadas en segunda división. Ah, o sea, sí jugaste profesional. Todos los minutos, ajá. Ok. Yo era el capitán del equipo. ¿En qué equipo? Era Tecamachalco. Es buen equipo, ¿no? Era un buen equipo de segunda. Siempre estaba compitiendo por los finales. A ver, es que ahí sí ya me perdí. Porque tú sales de ahí del hospital, güey. Estás vomitando, güey. Estás de la chingada con este, con todo este proceso, ¿no? Con esta terapia. ¿Te pones a entrenar en dónde? Me dan luz verde, ¿no? No, primero fue, puedes empezar a caminar. Y ya empecé. Me iba ahí yo solito a caminar por la cuadra. Ajá. Puedes empezar a trotar. Igual empecé a trotar. Seis meses me dijeron, a los seis meses me dijeron más o menos, si puedes, intégrate a un equipo. No me acuerdo qué equipo fue que me dio chance. Oye, ¿cabecear, güey, puedes? Sí. Pregunté y me dijeron, este, ya todo está normal. Puedes hacer todo normal, todo, todo, todo normal. El hueso ya soldó, todo ya está cerrado, puedes hacer todo normal. Y de hecho yo era muy bueno cabecear. Bueno, es de mis... No, y aparte central, güey. Sí, 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 sí. Ajá. Y me acuerdo que un equipo, no sé qué equipo era que me dio chance de entrenar y entrenaban en una cancha de fútbol rápido. Y de ahí yo estaba insistiendo, insistiendo al Atlante. Yo todavía no sabía que se habían peleado. Ah, no sabías. Y yo les hablaba y yo, oye, denme chance, denme chance. No, no, no. Yo no entendía por qué. Hasta que me dijeron, ya, yo creo que dijo, ya, ¿para qué deje de estar molestando? Yo tengo un amigo que tiene una segunda. Si quieres, ahí yo, lo que sea. Yo quiero jugar, lo que sea. Y llegué a ese equipo que es muy bueno. Es bueno. Te Camachalco me dio la oportunidad. Y jugaste todos los minutos, te fue 2-3 bien. Y ya no te dio el fútbol o qué no te dio para poder regresar. Porque, a ver, para llegar a segunda, no cualquiera, güey. O sea, lo dirán de broma, pero está difícil. Es que yo no entiendo cómo en segunda división juegas todos los minutos. Eso me da a pensar que estás para primera A, que todavía existía en ese tiempo. Para primera A o Liga de Ascenso. Y, bueno, igual primera división, pon tú que no estabas. Pero para Ascenso, ¿qué onda? ¿Cómo? Justo eso pensé. Y yo, en mi afán de crecer, porque yo decía, segunda división no es lo mismo que primera. No, no es lo mismo. Y yo sentía, jugué todos los minutos. Digo, era capitán y dije, quiero crecer otra vez. En mi mente siempre ha estado crecer. Dije, quiero crecer. Y en mi afán de crecer me cerré unas puertas. Porque les dije, Tecamachalco, quiero crecer. Necesito ir. Y fui a casi todas las primeras de México. Y todas me cerraron las puertas. No sé si se... Porque pasaban las pruebas. Y ya al final, ya casi para firmar y así, me decían, no, es que... Pues es que a ti te pasó esto, ¿verdad? No, pues no, no. O sea, era un pedo para ellos el que tú tuvieras una operación de un tumor. Siento que era más por los problemas que hubo con Atlante. Siento que pedían... Referencias. Referencias o algo así. Pues que sí, ¿no? O sea, bueno, o sea, a ver, yo me pongo a pensar y ya así como malpensando, yo, dueño de un equipo, veo que llega un güey, o yo siendo entrenador, veo que llega un güey que tiene todas las actitudes y aparte estuvo ya en primera división. ¿Por qué está en segunda? Ah, bueno, pues por el pedo este, ¿no? ¿Y por qué no regresa Atlante? Oye, güey, ¿por qué no regresa Atlante? ¿No? Y yo creo que por ahí va. ¿O tú crees lo mismo o no? Yo siento que fue por ahí. Sí. Porque era... Se enteraban muy rápido de esas cosas. Entonces, yo siento que por ahí me cerraron algunas puertas. ¿Lo ocultabas, güey? ¿Llegabas normal? No, yo llegaba y les avisaba y les decía, aquí está la carta. Fui al hospital y pedí una carta y ahí decía, puede hacer sus actividades totalmente normal al 100%. Nunca lo oculté. Llegaba con esa de frente a decirles, yo tuve esto, pero estoy libre de todo eso. Y ustedes me están viendo jugar. Ya jugué tres años en segunda. No pasa nada. ¿Y si lo hubieras ocultado? ¿Lo pensaste o no? No lo pensé nunca. Bueno, pensé que podía ser peor. Si se dan cuenta. Sí, un poco. Pero bueno, no sé, güey. Digo. Es que quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Sí, porque a ver, ya vamos a decir tonterías. Tú estabas en un equipo y te dio la espalda. Me dio la espalda. ¿Qué tal si te metías a uno en donde tú no le decías nada? Igual y el nuevo equipo era muy bueno. O sea, muy bueno de forma de ser. Y tú les terminabas traicionando porque no mames, no sabían ellos. Pero ¿y si ellos también no iban a dar un peso por ti? Pues ya mínimo entrar como infiltrado, ¿no? Sí, pues no, no se me ocurrió. Digo, yo iba con mentalidad de ser honesto siempre, pero pues... No, bueno, igual ya es una cosa ahí que se me ocurrió. Porque al final, al final, sí pudieron haberse enterado porque iban a hablar a Atlante, güey. No, oye, güey, ¿qué pedo? Ay, le pasó esto. Y hubiera sido, la verdad sí hubiera sido a lo mejor peor de güey. Sí, sí. Porque nos dijiste que tenías este pequeño detalle, ¿no? Sí, seguramente algo ahí hubiera pasado que hubiera salido peor, pero igual no me quiso nadie, entonces hubiera sido buena idea, ¿eh? Ya nada más como probar eso. Oye, y de los con los que jugaste, ya me has dicho que el Hobbit, ¿no? Es uno de los... Que ahorita todavía sigue jugando en expansión, pero gente de tu generación que llegó a niveles importantes, ¿tienes algún nombre como...? Este, fíjate que normalmente, y tú que estuviste en algunos niveles, ¿sabes que de cada generación debuta uno o ninguno a veces? Sí, no, sí, sí, yo no tengo nadie, güey. Nadie. De esa generación que quedamos campeones, que ascendimos a primera A, de ese equipo, de los 11 titulares, 10, debutamos. ¡No mames! Ajá. Y algunos que estaban en la banca todavía. ¿Y quién fue el tonto que no? Ahí, no, no. Le iba a decir, le iba a decir, pero... Bueno, o sea, ya sabe, ya sabe. ¿Quién fue los que debutaron? ¿Alguno importante, pues? En ese equipo jugaban Eder Patiño, que era el portero, y Campa, que era el suplente. Los dos debutaron. Campa estuvo en Querétaro hace poco todavía, y no sé si... y también estuvo en Atlante. Central, debuté yo. A ver, pero bueno, debutaron. Si te busco en Transfer Market, ¿te encuentro? Sí, búscalo. ¿A poco? A ver. Búscalo, y seguramente. ¿Sabes que yo sí salgo, güey? Yo también salgo. No, bueno, tú... Ahí no sé cuántos euros. Tú con más razón, güey. A ver. Dice ahí que no sé cuántos euros. Eres Cristian con... Romero CH. CH, ¿no? Cristian Romero. Romero Valderas. A ver, ¿cuánto cuesto? ¿Cuánto ofrecen por ahí? 21, 22. A ver. Ahí está, ahí está. Ya ya me salió. No, es que me salió un argentino, pero aquí ya te encontré abajo. Ahí estamos. Ahí te va, mira. Tecamachalcol del 2008, Real Colima y Atlante del 2007. Real Colima. Ahí está la prueba que no estuvo en Los Lloros. ¿Qué era? A ver. Dice que el valor más alto que tuviste fueron 50 mil euros, güey. Ojalá. ¿Cuánto ofrecen? Si me dan 200 y un refresco voy a jugar con usted. Pues si así juegas, ¿no? Ahorita así. Así juego. En la Liga MX jugaste, debutaste nada más en un partido. En un, ajá. No, ya no. Este, un 80, edad 35, Valderas. Club actual, ¿sabes en cuál te quedaste? En Tecamachalco. En Tecamachalco, ya de ahí. ¿Y sabes qué? Te digo que me cerré las puertas. ¿Por qué? Por querer crecer. Yo les dije, oye, necesito crecer. Me voy a ir a probar a todas las primeras. Y nadie me quiso. Ok. Y volví y les dije, oye, pues no hay chance. Y me dijeron, no, tú te quisiste ir, ¿no? Y yo, pues ya. ¿Contigo estuvo Orbañanos? Sí. ¿El sobrino? Ajá. ¿Güero? Un güero zurdo. Sí, sí, sí. Él estuvo conmigo. Ah, no, yo también estuve. Con ese güey estuve yo. Sí. Ok. Y ahora con la Liga de Expansión, ¿no te dieron ganas de regresar? Fui a una Liga de Expansión, pero a un equipo ya estaba... Ya me habían dicho que me quedaba. Porque ya sabes que... ¿Puedes decir el equipo o no se puede? El fútbol era de Nesa. ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba Chalco o algo así. Ajá. ¿De Expansión? No sé si es de Expansión o de la... Es que ya es un desmadre. Tú estás diciendo de la de... Balompié. De Balompié, güey. La que nunca existió. Esa. No sé qué sea. Es que ya no sé qué divisiones hay. Aparte que no me gusta ver fútbol por lo mismo. ¿Por qué no te gusta ver fútbol? Quedé muy, no sé, muy sentido, muy resentido con el club. Y pues veía a mis jugadores y sí me daba un poquito de nostalgia. De que tú podías estar ahí. De que yo podía estar ahí. Quedaron campeones, todos se estaban jugando. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si no? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me pasó a mí? Sí, claro, porque no es como que no mames, te chingaste la rodilla, güey. O que me fui de fiesta y choqué o... Exactamente. No sé. Yo pregunté por qué me pasó y me dicen, pues, ¿te salió nada más? No hay una razón. No es de que comiste huevo con aguacate, güey. Les dije un golpe. Me dijeron, no, esos no salen por golpes. Y yo, pues... ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Oye, y bueno, ya no ves fútbol. Con el fútbol te sientes... Resentido. Te gusta jugarlo, pero no verlo. Me gusta jugarlo, pero no verlo. Veo... De repente veo a la selección, partidos importantes, el clásico o algo así, pero... Oye, a ver, este podcast y esta entrevista no es como para que la gente aprenda. Es para que la gente sepa ciertas cosas que pasan en el fútbol. Que esto que me estás diciendo, no sé si fue algo que se supo mucho o no. Ahorita se va a saber. Pero, por ejemplo, hay otros casos de futbolistas. Hay uno que es muy sonado de un jugador de Pumas que no puede caminar, güey. Que no puede caminar y que hay una negligencia ahí, bárbara, en Pumas. Y de estos debe de haber muchos casos, ¿de acuerdo? Pero fíjate que... No sé si... ¿Tú estuviste en Murciélagos? Sí, sí, sí. No sé si fue en Murciélagos. También hubo un caso. Pero lo apoyaron muy cañón. Sí. Muy, muy cañón a ese... Sí, sí, lo apoyaron mucho y ya al final pues ya no se pudo hacer nada desafortunadamente. Pero hay casos que se saben y hay casos que no se saben, ¿no? Muchos casos que se saben. Hay gente que va a jugar fútbol o que va a ser basquetbolista o que va a ser béisbolista y que le puede pasar este tipo de cosas. Puede ser una tontería porque estás sano, porque estás joven, pero sí tienen que ver ese pedo de que su seguro esté bien, ¿no? Tienen de verlo. Porque tú te confías. Es un equipo de primera división, pero pues puede haber errores. Entonces yo creo que si puedes, en todos lados, ¿no? En tu trabajo, ir y preguntar, oye, ¿qué seguro tengo? ¿Está vigente? ¿Qué... Lo que sea. Claro. Lo que sí es... Te confías y yo casi no la cuento. Sí, claro. Y afortunadamente saliste de eso y afortunadamente, a ver, pues sí es una cosa muy ojete que lo que pasó ahí con este equipo, con Atlante. Pero dentro de todo, al final se pudo arreglar, claro, ya con pelea, pero se arregló. Esta es la historia de una persona sana, de una persona que estuvo ya en primera división, en el alto rendimiento y que por azares del destino le dio un tumor cerebral y casi no la cuentas, como dices. Sí, y eso que es lo que dices, yo estaba sano, yo hacía ejercicio, yo me cuidaba, me alimentaba bien y de repente, de un día a otro, me vino abajo todo, todo, todo lo que había hecho. Ok. Y que bueno, que la gente, como dices, en el trabajo, en el deporte, en donde esté, siempre tenga este, por su cuenta o con el trabajo, pero que tenga este seguro, porque las vueltas que da la vida son increíbles, ¿no? Increíbles y yo te agradezco muchísimo el que hayas platicado esto, que seguramente ya lo has platicado con personas en cualquier lado, pero que me hayas informado de esto y que a toda la gente que nos está escuchando y viendo le hayas comunicado esto, de verdad, te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho. Algo con lo que quieras terminar o platicarnos rapidísimo. No, pues muchas gracias porque, pues de eso se trata, ¿no? De que la gente vea y que tomen mi caso lo que les sirva. Por eso te digo que no tengo problema en platicarlo, porque fue difícil, pero sirve para que la gente precisamente haga eso, se vayan a checar, tengan todo en regla, que les sirva de algo mi experiencia, pues para motivarlos o para... y gente que igual ya está en esta situación, pasando por una enfermedad y más, y ahorita que estamos en esta situación de enfermedades mundiales, de todo lo que puedan tener, que les sirva de ejemplo que... pues hay que cuidarse, ¿no? No, 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 ni el dinero, ni el ejercicio, sino ayuda, pero debes de tener algo más. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Y este fue su podcast favorito, muy fuera de lugar, lo pueden escuchar en cualquier lado, en todas las plataformas digitales. Estamos también en YouTube, si ustedes nos están viendo en YouTube, están los clips en TikTok para que nos sigan también. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima.